¿Qué pareja más bonita? ¿Qué pareja más amorosa, más encantadora, cuando ya llevan hasta años de casado, enamorado y han tenido bichitos a los 30 años de casado? A los 30, 20 años de casado. Bueno, la verdad que no importa, la verdad que no importa. No, todo cambia y cambia. Y llega otra, llega otra, otra que no es la que estaba enamorada. Sí, es una historia de amor. Así que al principio, ella era difícil para dejarse conquistar, pero luego termina cediendo y se deja conquistar. Y ella decía, somos la pareja ideal. Pero, entonces, llega otra, llega otra a la vida de la pareja feliz. Llega otra a la vida de la pareja feliz. Y arruina todo. Todo. Absolutamente toda esa felicidad. ¿Qué va a hacer? Entonces, la otra. No hombre, si la otra es por ahí está. ¿Pero dónde está la otra? ¿Plan Aica? como que no conoce la bayunca de la fátima a ella pues sí vaya entonces después de un tiempo cuando todo era bonito cuando todo era felicidad llegó el matrimonio y ya el hombre no siente lo mismo por la que antes amaba y en la vida de ella aparece otra y el hombre termina traicionándola y ahí es donde se viene la mujer despechada la mujer resentida la mujer que quiere hasta acabar con la dignidad del hombre se siente amargadísima después de haber vivido el amor real se convierte en una tragedia y la mujer queda despechada amargada y ya como una vieja toda anciana le dedica una canción a ese hombre rata de los patas y ya como una canción ¡Gracias! 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 ¡Bienvenidos a mí! ¡Gracias! ¡Estoy hablando a ti! ...Porqué un picho rastredo ...aún siendo el más maldito... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Qué hombre más desgraciado! ni con la lupa vaya entonces esa fue una historia de amor que comienza con una preconquista luego con la conquista pero luego después de mucho tiempo llega la traición y la mujer ya anciana toda desgraciada con muchos hijos queda despechada 5 no? uno tiene que aguantar pero luego la mujer se levanta y tiene su dignidad y una mujer no va a dejarse de un hombre jamás, nunca entonces yo te extrañaré ok, ahora es el turno de Johanna, Abby y Jocelyn con una muy bonita y divertida ahorita ok pues si, después de esto ok entonces entonces Johanna, Abby y Jocelyn gracias Alex gracias por la visita fue un placer tenerlo por acá hey, Patty mexicana ya fue ya está quien fue y si le siguen que le esperen nomás que todos modos le van a ganar a la tarde y pasan por ahí si, yo sé ajá, ajá pero todos modos dicen que antes de cenar así que voy a cenar y ya se la voy a un solo vaya, ajá entonces entonces ahora se viene Johanna, Abby y Jocelyn maldita cucaracha te gustó, verdad como son una mujer cuando van de lo mismo van a andar así todo despechada traicionada ay, no ¿quién habla? bueno milagritos alimaña sabemos adiós ay, por qué solo por lo que le decía alimaña mira, nadie le está pidiéndole disculpas a Henry y disculpas que tuve que besarlo dando la explicación no, no te traicioné es por el trabajo mi amor te traicioné ay, qué lindo ok entonces ahora ya está lista la 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 tú 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 así se mira mi mamá me gusta el color de cabello le va bien Shakira la Shakira Shakira ¿quién me hablaba? soy Jenny Rivera está alemana así la liga ya está tamalero por ahí es cierto una nueva interpretación ya falta malero yo creo que fue por ahí lo vi que andaba norma hubiera dicho antes y ahí estaba la pareja ideal el futuro de la vez y el tico estaba ahí es cierto es cierto al fin amando al fin al fin a ver perdón supongo vaya entonces no ya se va el muchacho mañana cuál el muchacho que van allá sólo una esa parejita ajá vienen de santana oh de santana está yendo a la salud de orden vinieron más tarde sí bueno sí vinieron a la tarde hace poco vinieron como a las 5 ya ah con razón gracias por venir gracias adiós que les vaya bien feliz viaje con cuidado con cuidado